muy buenos días miércoles 6 de octubre 2021 en cuanto a los mercados internacionales en asia hoy se mantiene el feriado en china el hansen de hong kong bajó un 0,57 por ciento el niquei 225 de tokyo cerró en negativo un 1,05 por ciento y el costo 200 de seúl también bajó y lo hizo un 1,57 por ciento en europa las principales bolsas transan con caídas significativas el dax de alemania baja un 2,04 por ciento el ives de madrid desciende un 2,26 por ciento el fútbol de londres en negativo un 1,55 por ciento del cac 40 de parís abajo un 2 por ciento el ajuste en las bolsas europeas se debe principalmente principalmente al alza que está evidenciando el petróleo prens luego que la opet decidiera un aumento parcial solamente de producción muy lejos del ajuste que hizo por la pandemia y esto es lo que está empujando el precio entonces el petróleo al alza y generaría presiones inflacionarias en la eurozona se dieron a conocer las ventas al pormenor de agosto en tasa mensual más 0,3 por ciento por debajo del 0,8 por ciento esperado y del menos pero son por sobre el menos 2,6 por ciento anterior mientras que en tasa anual una variación de 0 por ciento versus un 0,4 por ciento esperado y 3,1 por ciento anterior en eeuu los futuros sobre los índices dow jones nasdaq y zampi bajan un 0,97 1,36 y 1,18 por ciento respectivamente en eeuu hoy se van a conocer varios indicadores pero el más relevante es la encuesta de empleo privado a dp de septiembre para el cual se espera la creación de 428 mil empleos versus 374 mil en la encuesta anterior también ser importante los inventarios de petróleo de la agencia internacional de energía ahí en cuanto a baterías primas el petróleo prend sube un 1,01 por ciento 82,06 dólares el barril mientras el petróleo wti de referencia para chile baja un 0,7 por ciento a 78 como 38 dólares el barril en cuanto a las criptomonedas el bitcoin sube un 2,81 por ciento a 51 mil 290 dólares mientras ethereum baja un 1,62 por ciento a 3 mil 391 dólares siendo las 9 0 5 horas el dólar en chile se transa en 815 9 pesos con un alza de 4 pesos respecto al cierre ayer es decir un 0,49 por ciento al alza los futuros de cobre y siempre bajan un 0,8 por ciento a 4,15 90 dólares la libra lo que debería empujar el dólar al alza también aumenta la incertidumbre respecto al sector inmobiliario chino luego que a la crisis del gigante inmobiliario de grandes se sumará entonces fantasía holdings la crisis de este sector podría contagiar a otros sectores de la segunda mayor economía del mundo afectando la construcción propiamente tal y afectando entonces la demanda de commodities entre ellos el cobre y el hierro hoy nuevamente el dólar se aprecia respecto de la canasta de seis divisas principales y el índice dólar sube un 0,64 por ciento hasta los 94,382 puntos el dólar actúa como moneda refugio ante la versión al riesgo por la crisis inmobiliaria china otros factores que siguen aportando incertidumbre y por lo mismo empujando el dólar el dólar al alza es que esta semana se discute en el senado el cuarto retiro los fondos de pensiones donde se podría agregar indicaciones pero lo más relevante es que ante la cercanía de las elecciones presidenciales se están sumando senadores que antes lo rechazaban tajantemente finalmente lo que está comenzando a generar mayor ruido es una posible acusación constitucional en contra del presidente sebastián piñera lo que también ayuda a aumentar la incertidumbre y por lo tanto empuja el dólar al alza con los datos que se tiene hasta este momento el dólar podría oscilar por abajo con un piso 813 pesos y un techo de 818 pesos muy buenos días guillermo araya gerente estudio renta 4 0